Que se motive la banda pata Vamos a empezar a hablar Pero que se motive Con el grito Con la mano arriba si era incodero Con la mano arriba si era incodero Hueva, hueva, hueva Y era sin pasar Yo quiero ver a todo el caldo Con la mano arriba Para mi sin que es poderosa Para mi sin que es poderosa Y toque los bandidos Pero que se motive Con el grito El grito de guerra Tiro pa' delante Tu campanita Sonido como son Se llama loco Para mi la poderosa Y se va y canta Hueva 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 Con el grito de guerra Tiro pa' delante Y con el grito de guerra 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 Todas las fantasas poderosas De esa fe En la까도 de guerra Y con el grito de guerra Y que no se unveven Y a tu mente Con el grito de guerra Yo quiero ver a todo wall Y con el grito de guerra Y con el grito de guerra C عن fondo Que lesvia Y con el grito de guerra Para mi sin que es poderoso Y como se nos dice, que es un poco superoso Échale el sabor, ódice la baguette Ya no va a ser Fanny, ahora va a ser ¿Cómo va a ser ahora? Ora, ahora va a ser La pica se encamina, es el borde de la pica ¡Hola, Juanito Puebla! ¡Hola, Juanito Puebla! ¡Hola, Juanito Puebla! ¡Sí, qué bonito es que sí! ¡Qué bonito saludo, eh! ¡Ya llegaron juntos los que son tan bien! ¡Qué bonito es, Joder! ¡Y ya se me duelen! ¡Malditos clubs! ¡Qué famoso Muñoz! ¡Y todos los malditos y pesares! ¡Papá! ¡El clavista! ¡Pacho principal! ¡Toda la bandeta! ¡Con Nacho a los perros y el perico y el famoso Naíba! ¡El Tomás a Chile! ¡El Chava Nena Liz! ¡La boquita y la pelita y la camita nadie más! ¡Para el gabancha! ¡El Tomás a su gato! ¡Pero que se matine! ¡Vamos a quitar el pajo! ¡Vamos a quitar el pajo! ¡Era su papá! ¡Y el clavista era todo el latino! ¡Hitó la hipólica poderosa! ¡Vamos a quitar! ¡Un cajista! ¡No el grito! ¡Gracias! ¡El tinto de guerra! ¡A la Именно! ¡Vamos a quitar el la day! ¡Vamos a quitar el hizmo! Oh 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 oh, oh 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 DUDE PASO NO DEM TOYS DUDE PASO NO DEM TOYS DUDE PASO NO DEM TOYS RUDE PASO NO DEM TOYS DUDE PASO NO DEM TOYS Yo lo he contestado en toberra HODOS LARES MACHO PADRE El Tomarlo Poguerra Esto canto bien no se lo colgados ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!